Bueno, gente, estamos acá, minutos nomás de empezar el 25 aniversario. Va a ser una fiesta increíble. Acá están los músicos que ya van subiendo. Va a quedar este momento registrado en el alma de la música. A ver, muchachos. Una palabra, una palabra. Una alegría enorme, inmenso. Mariana, unas palabras. Estamos muy cortados. Tengo muchas ganas de tocar. Vamos, Andrés, una palabra. Cinco años. Pasito, pasito. Un abrazo, pasito. No, 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 no. Parados. ¡Ven, que entre acá! ¡Ven, que entre acá! ¡Ven, que entre acá! ¡Exen! ¡A vos, muchachos! ¡A vos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Para arriba! ¿Para arriba? Sí. ¿Está bien? ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!